La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado, si sabes que yo errores no he descrito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte Y me mando la tonta a los shots, y partí ni el pasaporte Y estoy matura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no estás, no sé Espérame ahí, que yo soy hidratada Se te olvidó que estoy en otra y que te quedo grande en la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele ni Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que éramos anotronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te veo feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscó todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo, bebé Te coge, me Pero te coge Barranquilla me da yo No, no... No, 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 no No, 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 no